Cagnac fue adoptado por Trillonarios, pues bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a esta increíble animación de Homestrone en español. Recuerden que estamos reaccionando bastante a estas animaciones nuevas que de verdad que están bastante increíbles. Así que comenzamos esto. De verdad no creo que Cagnac haya sido adoptado, eh, por Trillonarios. O sea, ya ni Millonarios, más que Millonarios, Trillonarios. Así que bueno chicos, pues vamos a comenzar esto, no sin antes pedirte que te suscribas, actives la campanita y no olvides darle like a este video. Para que sigamos reaccionando a este tipo de videos de Homestrone en español. Así que vamos allá. Oh cielos, tengo fobia a los truenos. Y para sumar tengo hambre. Ay, que alguien me despierte de esta pesadilla. Ah, nada divertido de ver. ¿Qué quieres saber? No puede ser, pobrecito Cagnac, amigos. No lo puedo creer, en serio. O sea, ¿qué le ha pasado a Cagnac? No puedo creer. O sea, lo tratan mal, no le dan de comer. Y es bastante feo que pase esto con él. Pobrecito, eh. Ahora, entonces ponte a cocinar. No seré tu sirvienta. Pero siempre cocino yo. No, ¿qué es este desastre? No puedo creer que deba limpiar de nuevo. Lo hago cada día. Esto es horrible. Si tuviera mejores padres, no tendría que hacer esto. Bueno, al menos se ha aprendido a hacer las cosas de su casa. Bueno, Cagnac tiene que hacer las cosas de su casa. Y a pesar de que es un bebé, vean nada más. Tiene esta pañal. Pobrecito, vean lo que hacen. Y bueno, la comida. A ver, vamos a ver si come o se la quitan. Vamos a ver, eh. No, no puedo creerlo. Se lo han quitado también. No puede ser. Le han quitado también el sándwich. ¿Y ahora qué va a hacer? No me lo puedo creer, amigos. ¿Es en serio esto que le acaba de pasar? Vale, pobrecito Cagnac. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Vale, vale. Es que ni siquiera lo dejan jugar con sus juguetes. Pobrecito Cagnac. En serio, es bastante feo que lo traten de esa manera. No sé ustedes qué opinan. ¿Los han tratado así? Déjenlo en los comentarios. La verdad es que yo, pues, no he tenido experiencias así, creo. Bueno, no me acuerdo, pero vale. Es todo un niño. Dejen en los comentarios si ustedes como niños los han tratado así o como adultos. Si alguna vez fueron niños, déjenlo también. Ah, pobre Cagnac. Le pasan bastantes cosas y eso es bastante feo, eh. Que le pasen muchísimas cosas de estas. De verdad, no debe ser así. Pero bueno, vamos a seguir viendo este video. Y vamos a ver qué tanto realiza las tareas de su casa, chicos. Muy mareado. Y ahora va a destruirme. Vale, qué malos padres. En serio, chicos. Esos sí son malos padres. Y yo no sé qué onda. ¿Por qué son tan malos? Alguien que me lo diga. Alguien que sepa en los comentarios. Bueno, vamos a seguir viendo. Me imagino que aquí es donde va a empezar a conocer a sus nuevos papás que son trillonarios. Y vamos a ver. ¿Quién no quisiera un papá millonario? Unos papás trillonarios. De verdad que... Bueno, todo el dinero del mundo. Vamos a ver cómo es que salvan a Cagnac, esos padres millonarios. ¿Qué es esto, cariño? ¿Qué es esto? ¿Qué chico cautivador? ¿Quieres quedarte con nosotras? ¿Eres perfecto para nosotros? Sí, nunca pudimos tener un hijo. ¿Te gustaría ser el nuestro? Vean nada más. Van a adoptarlo. Qué padre. Vamos a ver, ok. Obviamente Cagnac aquí tiene que aprovechar la oportunidad. Dirían por ahí. Aprovecha el bug. Porque bueno, no se repite esto. Pues bueno, una vez más. Tiene que aprovechar Cagnac, Gabe. Tiene que aprovechar para ser adoptado por sus padres trillonarios, chicos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con Cagnac. Ah, no sé qué decir. ¿Esto te enseñará a hacer más servicio conmigo? ¿Entendiste? Eso va en contra de mis derechos. No creo que a mi madre le importe. Acepto. Es el día más feliz. ¡Ahora tenemos una familia! ¿Dónde está ese pelino trapito? Vale. Bueno, solamente así se lo llevaron. Bueno, es que quién sabe si pasa eso en la vida real. Ahorita que lo llego a pensar, al menos en LATAN, te llevan así y ya nunca más apareces. Pero bueno, obviamente son otros contextos y situaciones en diferentes tipos del mundo. Pero vale, chicos. Vamos a ver. ¡Piezo! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Asombroso! ¡Viviremos aquí! ¡Es maravilloso! ¡Luce exactamente como lo imaginaba! Vamos a mostrarte tu habitación. ¿Eh? ¿Tienes hambre? Sí, pero ¿debo cocinar? ¡Tu alimento está enfrente tuyo! ¡Asombroso! ¡Al fin algo delicioso frente a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Amo mi nueva vida! Vale, no me lo creo, chicos. ¿Cómo es que Cagnac empieza a hacer todo esto? Y vean nada más. Está súper contentísimo. De verdad que es fantástico ver cómo es que Cagnac se comporta en estas situaciones. Y vean. Es que, bueno, el ser adoptado por una familia que sí lo quiere, pues es bastante cool. Y me ha agradado esta historia. De una vez les digo, me ha agradado, me ha gustado. Y vamos a seguir viendo el video, a ver qué pasa. Ok, chicos, pues vamos a ver. Ok, aquí Cagnac está bañando. Vamos a ver, ok. Oye, vean esa bebida que le dieron ahí, chicos. De Miss Delike. Vean nada más esta bebida de la profesora Miss Delike de Pobby Playtime. ¡Wow! También está bastante cool, eh. Y vean nada más toda la comida que le dan. Hasta se antoja bastante, eh. Que, por cierto, también aquí arriba se ve que hay como un tipo de amor aquí. ¿Ya vieron este cuadro? Amor de Cagnac. ¡Qué asco! ¿Cómo se supone que coma esto? ¡A la bestia! ¿Dónde está mi niño? ¿Lo has visto? ¡No! ¡No molestes! Vale, vale, como el padre ya... Bueno, al padre le valió que se hubiera ido Cagnac de la casa. Pero a la madre sí le está pesando que se haya ido, eh. Porque ya no tiene quien le cocine. Y eso está bastante, pero bastante cool. Esa es la mejoradita. Bueno, al menos que se haya ido, ¿no? No estaba cool que le cocinara. Si aunque di en mi vida es perfecta para hacer una buena siesta. Dulces sueños, pequeño. Bueno, mientras Cagnac no despierte sin piernas, todo bien, como el Oliver Atom. Pero bueno, vamos a ver aquí, chicos. Que efectivamente ya encontré una familia que lo quiere, que lo ama. Y eso está bastante cool. Así que vamos a ver qué es lo que procede Cagnac a hacer, ¿ok? ¿Qué fue eso, mami? No, es solo la lluvia. What the fuck? Vienen por él sus papás anteriores. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No quiero encontrarme algo extraño. ¡Abre la puerta, por favor! ¡Te necesito! Ay, ¿cómo lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? No puedo creerlo. Ya me desvinculé de ti. ¡Vete! ¿Qué está pasando? ¡Está loca! ¡Ay, Cagnac, por favor! What the fuck. Rompió la ventana y va a quererlo otra vez. Llevar la mamá. Vamos a ver. No merezco esta tortura. Tú eres mi hijo. Vuelve a casa a cocinar y limpiar. No volveré a hacerlo. Así no debería ser la vida de un niño. ¡Tonderías! Un insolente como tú no me faltará el respeto. ¡Ah, no quiero ver! ¡Alto ahí! ¡Pues suficiente! ¿Quién te crees que eres? Ah, la bestia. La defendió la madrastra. Digo, bueno, su mamá es adoptiva ahora. Vamos a ver qué ocurre. ¡Qué grosera! ¡No, tengo miedo! Miran sus últimas palabras antes de que... ¿Qué estoy haciendo? Pero claro, él estará mejor contigo. Por favor. ¿Eh? Él es un gran compañero. Yo solo soy un desastre. Una fuente de problemas. No se preocupen, familia. Voy a resolver este error de raíz. ¡Alto! ¿Puedo explicar? Ahora, ahora, ahora. Ahora, qué pedo. O sea, el Huntsman en español de repente se pone bien raro, bien bélico. Y cambia la historia así al 100%. O sea, literalmente. ¿Cómo es que va a disparar así de esa manera? No puedo creerlo. ¡Mami! ¡No! Después de todo lo vivido. Quizás yo merecía esto. No puedes hacerme esto. ¡Te queremos, cariño! ¡Por siempre! ¡También los quiero! ¡Aquí va mi boca! Ay, 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 ay. A ver, qué pedo. Acaba de matar a su jefa, a su papá nuevo. Y ya es como si de verdad lo quisiera por siempre. ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Como que sí está medio... A veces medio zafadillo este tipo de historias. Pero bueno, están tan cool. Me gustan, me agradan. Creo que merece un like, una suscribida. Y bueno, pues nada chicos. Yo hasta aquí. Voy a dejar la reacción del día de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like al video. Y compartir con un amigo. Activa la campanita. Y bueno, ese tipo de cosas. Así que nos estamos viendo en otro video de Homestrown en español. Y un abrazo a todos, ¿vale? También puedes dejar en los comentarios que te ha parecido la reacción. Y el video te ha gustado. Vale, es muy importante para mí saber tu opinión sobre estas reacciones. Así que nos vemos y hasta la próxima.